Soy un osito que le gustaría formar parte de tu vida y hacerte muy feliz. Vengan a conocernos. Se van a poner muy contentos y muy contentas al saber que estamos buscando un dueño o una dueña. Vengan a conocer esta maravillosa historia que tengo para compartirles. Vengan, los esperamos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y esto es Prensa Cultural. Esa significa los últimos días que corresponden a este mes de diciembre y por tanto del año. Y bueno, estamos ahora visitando este centro cultural aquí en Coyoacán, centro. No es como nos costó trabajo, encontramos luego, luego. Que bueno, eso me da mucha alegría porque luego me traen unas enredadas pero sabrosas. En fin, tenemos con nosotros a uno de los protagonistas de esta historia que hoy fuimos invitados a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Señor oso o señora osa, no sé cuál sea su género, pero lo vamos a descubrir. Hola. Hola. Platícanos un poquito de su papel, de quién es, qué hace, qué vive. Ah, bueno, pues. Yo soy un oso, pachoncito, y ya llevo mucho tiempo en este centro comercial. Muchos años. Muchos años. Esta historia está hecha para los peques o también para nosotros los adultos, pregunto yo. Yo diría que para los dos. Porque todos tenemos un muñeco o algo que nos hizo felices cuando éramos pequeños. Entonces, tenemos a gente muy grande y a gente muy pequeña que se han sentido felices y que se han divertido mucho. Esta historia, pistas, esta historia nos habla de esos abandonos, de esos olvidos que podemos tener de chicos respecto a nuestros juguetes o nuestros regalos o nuestros deseos. Sí. Yo, por ejemplo, soy un osito que lleva mucho tiempo y ve como cada año los niños prefieren otro tipo de juguetes, ¿no? Que yo no conozco porque están muy chiquitos, pero tienen luces y yo solamente soy esto. Entonces, no compito mucho con ellos. Entonces, ¿cuál sería el futuro de un oso que con el tiempo se está convirtiendo en un adorno más de este gran centro comercial? Pues yo lo que trato es de llamar la atención y de mostrar que, a pesar de que tal vez sea muy sencillo, soy igual de interesante. Que esas cosas, yo puedo hacer lo que un niño quiere que yo sea. Lo podemos averiguarlo, ¿verdad? Y después, si podemos, también averiguamos quién está dentro de ello. Ok. Gracias. Y bueno, amigos, pues estamos aquí haciendo la labor de la reseña, pero me mandaron a conocer a un personaje, pero no lo encuentro. No lo encuentro, solamente este árbol. Hola, ¿qué tal? Ah, chihuahuas. Yo soy el señor Escarcha. Ah, perdón. Ah, sí, no se preocupe. La gente suele pasar y no se da cuenta que estoy aquí. No, sí, pues sí. O sea, si ves que uno está ahí con las cosas novedosas, usted perdone, uno quiere buscar, digamos, la novedad, el poquito. Y pues un árbol como que no está pasado de moda, ¿no? Ah, yo creo que no. No, lo que pasa es que yo soy el árbol de todas las plazas comerciales. Y siempre puedo ver cómo pasa la gente, veo los adornos, los brillancicos. A mí me encanta esta época navideña. Vaya, pero aquí creo que se enojen. La Navidad está pasado de moda, ¿no? Los regalos y esas cosas. Ahorita lo bueno es bailar, divertirse, gozar después de una pandemia, olvidarse de todo eso. Creo que sí, en general a la gente ya no le gusta mucho la Navidad o los regalos, pero yo les puedo decir que a mí lo que más me gusta es contar historias. Por eso los invito a que vengan a escuchar esta maravillosa historia que tengo para contarles. Vaya, o sea que además de ser un gigantesco árbol en plazas comerciales y lugares estratégicos, ¿le gusta andar contando historias? Sí, es a lo que me dedico yo. ¿Y qué clase de historias? Pues... En este caso, aquí y en este lugar. En este caso, es una historia de unos juguetes olvidados. Estos juguetes han sido reemplazados por los aparatos electrónicos y solo buscan a un niño que pueda llevárselos. Yo les voy a ayudar y haré que se vayan a casa muy felices y contentos. Vaya. ¿Y intercorte con esas cosas llamadas niños? Sí, claro que sí. Ellos son mi público favorito porque ellos se ríen y disfrutan mucho de mis historias. ¿Y dónde lo podemos encontrar, señor árbol? Ah, bueno, pues vamos a estar en el centro de Coyoacán. Aquí estamos en un forito donde yo les voy a platicar mi historia. A ver, pues amigos, pues ahí abajito está apareciendo la dirección y el lugar para conocer a este árbol que además de contar historias se ve mucho, muy amistoso, muy, muy amigable. Mírenos con sus boquitos. ¿No le molestan los boquitos? No, me gustan. Me gusta que resalte. ¿Y los regalos que le ponen ahí a los pies tampoco le molestan? Tampoco. Son parte de mí. ¿Y los niños que vienen y se sacan la foto tampoco les molestan? Claro que no. Pueden venir todos los niños y aquí los voy a esperar. Perfecto. Bueno, pues nos vamos a seguir buscando a los que nos faltan. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, árbol. Claro, tan más raro. Y bueno, vamos a descubrir qué hay en esta obra y sobre todo en esta gran tienda. ¿Es esta tienda? Sí, estamos en un centro comercial. Estamos buscando niños y niñas que quieran llevarnos. Híjoles. ¿Es el caso parecido al que acabamos de ver al oncito Pachoncito? Sí, no tenemos dueños, nos dejaron olvidados y buscamos un niño, una niña que nos quiera llevar porque somos muy pachoncitos y somos muy tiernos y podemos darte abrazos cuando te sientas triste, pero nadie nos quiere. ¿Y ese es un problema de ahorita o siempre han sido en ustedes los juguetes? Creo que es un problema más actual. Antes los niños sí nos querían. Yo recuerdo haber tenido varios, varias dueñas, varios niños, varias niñas que me querían y me apapachaban. ¿Y luego qué pasó entonces? Pues me abandonaron. Me cambiaron por juguetes inteligentes o algo así les dicen, no sé cómo se llaman. ¿No serían esas cosas que se llaman celulares que también muy divertidos, eh? Aquí traigo uno, no quieres ver si no, pero bueno. Pues es lo que dicen, que son más interesantes que nosotros, pero no sé, yo lo dudo. Bueno, tal vez sí son interesantes, pero nosotros también somos apapachables y damos muchos abrazos y te podemos hacer feliz cuando te sientas triste. Estamos en busca de niños y niñas. Híjole, pues vamos a ver si encontramos y ojalá porque pues eres una muñequita muy agradable, eh, piéntate bien. Sí, les aseguro que se la van a pasar muy padre conmigo. Vamos a poder jugar mucho, divertirnos mucho. Así que vengan, vengan a conocernos, a mi amigo oso y a mí. Perfecto, pues vamos a ver que ha terminado toda esta historia y por tanto nos despedimos para ratito. Sí. Adiós. Adiós. Adiós.